¿Qué escribes? No puedo leerlo. Repongo municiao. No tiene paciencia. Voy a hacer una pelea de drones. Quiero jugar al Rainbow Six. No le tengo ganas de abrir el juego. No se come eso. Vale, buena. Odio litoral. Es que no me sé los picks bien. O sea, aquí sí, pero ahí piqueo fatal para zoom. Siempre lo piqueo mal. Ah, wow. Van Balcony. Hostia, vaya liada la han hecho, eh. Qué bueno. Vale, con calma, Mozzi. Como en la misma mesa del ordenador, sí, pero mi mesa es una L. Entonces, a la izquierda suelo tener cosas. O sea, lo que tengo de setup lo tengo siempre de lado. No, 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 no. No, no. Un húker balcone. 30 segundos, ¿sabes? El Murphy es posible que muera, pero... ¡Qué belleza! ¡Vale ese drone! No time ¡Pues a Cali, tío! Pues sí, un poquito ZZZ si es Tenemos buenas cámaras en punto ¡Pues a Cali! Pues a Cali, PIN 4, Pues a Cali, Pues a Cali ¡Vale! ¡Cuali! 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 Hay que piquear siempre desde lejos, no desde cerca Siempre Si piqueas desde lejos, tienes menos hit, menos... Estás menos expuesto Esto es un truquito muy básico, lo de repetir estos días Pero si piqueas así, te ven más que si piqueas así La clave es siempre piquear desde lejos ¡Precisa de cobertura! ¡Recarregando! ¡Loco! ¡Buenos macros! ¡No! Ừ ¿Tienes el de fuego o está haciendo tanto? Un conecto, more or less. Joder, Walden. El calor me está dando. Los enemigos localizaron una bomba. Dispositivo preparado, observar entrada. Me la voy a jugar, eh. Vale, me ha salido bien. Se están todo el rato atacando igual, tío. Se están atacando todo el rato igual, son muy predecibles. No hay que no me vea el láser. Yo creo que aquí ya no. Aquarium, un aqua. Un aqua. Sí, creo que dentro del aqua ahora. No. Y window one. Sí, sí. Hay uno en aqua. Me he dado. Te he dado. Te he dado un toro puta cabeza, hermano. ¿Pues sin correo? Esta cámara no sé por qué está puesta así, tío. Joder, la finca esa, tío. Así que también no sé para qué la juego ahora. Si está encerrada. Es ella la que tiene que empezar a hacer cosas. 30 segundos. Claro, ahí estás bien. Ya estáis de ahí. Aquí estáis de ahí. Tiempo. Tengo que hacer un enemigo que puse yo. Tiempo. 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 El grave ha matado. 5 segundos para inserción. Una bomba debe ser localizada y desactivada. Localizada y desactivada. Dispositivo de repulsión montado. Dispositivo de repulsión montado. Tres capas en la puerta. La puerta está cerrada. Una en blu bar. Capkin en blu bar. Una en blu bar. Nice info. Es buena info tío. Es que no me... Es que no me fío. No me fío. Jager está detrás de la puerta. No sé si está detrás de él. No sé si está detrás de él. Estoy dentro. Estoy dentro. En blu bar, tal vez. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Es temido esa menúcia. No sé si. Un ruín en el baño. En el teatro. No sé si. Un ruín en el baño. Un ruín en el caja. Un ruín en el caja. Just plant in pool, don't go for a cool vibe Let me put that one Ace go aquarium ¿Qué hace? 15 segundos Good job Hay que esperar, hay que esperar Hay que poner el solo nervioso Da alfa, no es Es que nunca viene, man F*** No Aruni, es half HP El desativador no está más sobre su guarda No es Coño, no lo... no hay, no lo hackeo, de verdad Vaya O un clutch difícil, pero viable, viable No están usando la cam esa, ¿no? ¿No? Alas se la están usando No veía, se la estaban usando Ojo, pues me parecía como no que no la estaban usando, no sé ¿Qué le pasa al Capcan? ¿Qué le pasa al Capcan? Esta gente sabe que hay que romper cams No se los Un lunes Aquí tenemos el agua pulso Tengo un agua pulso Sí, sí Una bomba fue localizada Disposito pronto para recalcarte ¿Qué cojones ha acabado de ocurrir? Han matado con una plancha. ¿Han reforzado esto? De locos. Es que no reforzar eso es un fallo. Creo que uno está en la barra y el otro está en el pink bar. Me ha dado miedo un impacto por debajo. Con equipos así, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!